Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo una solución a aquellos que ya están fastidiados con esta recarga y recarga cada 15, 25, 20, 30 días y es la telefonía de recarga, sí, pero anual así que quédate en este video para saber de qué trata pues bueno, como les decía, aquí ya me llegó mi chip una telefonía que es, bueno, es un OVM, que es un operador móvil virtual recordemos no es como Transel, Tensel, Movistar, AT&T estos son los operadores móviles virtuales que trabajan bajo la red de Altan si recordamos, la red de Altan es la que está impulsando ahorita el gobierno para dar internet a las comunidades, con el internet del CFE o sea que esa red va a tener mejor cobertura que todo el territorio de México es de Tensel así que, bueno, yo ya manejo un operador móvil virtual que en este caso es Virgin Mobile me ha fascinado, no he tenido problemas de cobertura, acaso tal vez en el metro, pero pues bueno, aquí ya me llegó, mira, es Libre Telecom aquí viene todo lo de Libre Telecom acá viene, no batalles más, what's up, bla 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 veamos qué contiene este saludos Akira les presento a Akira por si ya no la conocían es mi gatita que viene a acabar con todas esas injusticias verdad Akira ay, la quiero mucho pero bueno, entonces les decía que esta telefonía con un solo pago tengo internet durante todo el año y me sale mucho más económico que estar haciendo recargas mes con mes y me ofrece lo mismo pero más barato así que bueno, aquí viene mi mi chip de Libre Telecom viene con la red de 4.5G no sé si alcanzan a ver qué más viene acá pues nada, aquí vienen los planes que son estos son planes mensuales si dan cuenta cuesta 150, prácticamente lo mismo que un plan mensual de cualquier compañía pero, pero, si haces una, haces la compra, es el plan anual este plan anual te está dando prácticamente bueno, te da, bueno y en este caso que yo compré este me va a dar los 5 GB de navegación y llamadas y mensajes infinitos, o sea ilimitados por prácticamente 70 pesos mensuales es una ganga, ¿no? 70 pesos mensuales y ya estoy teniendo internet por todo no estoy enfocando por todo el mes vamos a probarlo y a ver qué tal bueno, ya pasaron lo que estaban viendo fue hace 24 horas prácticamente ya puse el chip en mi teléfono aquí lo pueden ver tengo PilloFone y la otra que es el de Libre que es el de Libre Telecom el de mi plan anual entonces, como les decía pues no son infinitos los minutos que comentábamos los que vienen en la publicidad esos son recargas mensuales así que vamos a ver tal vez se los deje por aquí qué es lo que ya al fin tengo, ¿no? se supone que voy a tener 5 GB o 5.000 MB 5 GB 1.500 minutos para hablar 500 SMS y además se puede compartir y tenemos servicio de roaming con Estados Unidos y Canadá como voy muy seguido pues si me sirve, ¿no? pero a lo mejor tú que te piensas ir a Canadá o a Estados Unidos a trabajar Libre Telecom te puede dar cobertura velocidad, mejor esfuerzo capacidad 5 GB válido por 365 días y aquí podemos ver la fecha de activación y cuándo va a terminar el 31 del próximo año entonces les decía que fueron 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 1.200 bueno 1.199 pues entre 12 me está saliendo que son a 100 pesos el mes o sea prácticamente han regresado las recargas de 100 pesos por el mes y tengo todo el mes completo ahora vamos a hacer la prueba de de velocidad pues bueno aquí ya no estamos haciendo la prueba de velocidad si se dan cuenta estoy directamente con con los datos pues ya tengo 10 megas 11 megas 12 llegamos a tener 15 megas de descarga de subida tenemos prácticamente 10 11 11 11 megas que digo no es una red 5G que baja a 100 200 megas pero es perfecto para el WhatsApp el Google Maps y poco más ya que bueno yo en casa tengo internet así que pues solo me sirve para estar afuera vamos a ver si tengo aquí los el historial de cuando tenía yo lo de pillofón no creo que ya no no está tan tanto ya pero bueno que más les puedo comentar pues no sé eso sí las llamadas entran súper rápido o sea marcas el número y prácticamente ya está sonando a comparación de Virgin Mobile que marcaba como que se tardaba en procesar y ya luego salió la llamada creo que todavía no tienen aplicación para teléfono solo te página de libre telecom y solo me sale esto contrata y recarga envío gratis a todo imagínense pues gratis también el envío o sea por 99 pesitos al mes tengo ya telefonía por todo un año ¿no? ¿qué piensan? recuerden estamos en una recesión bueno entrando en una recesión a lo mejor no ¿verdad? pero por ahí estaba escuchando que decían de no malgastes un solo peso así que si te puedes ahorrar 50 pesos al mes en tu recarga que mejor que con eso te sirve para otras cosas así que cámbiense a libre telecom o a cualquier otra telefonía de un año hay otras telefonías que dan servicio por un año así que cámbiense dejen a Telcel a un lado ya Telcel que muera ok ok